¿Qué es la campaña electoral? Los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana lo hizo en La Vega, en donde compareció junto al candidato presidencial del PLD a Gonzalo Castillo, el candidato a senador que repite como candidato a senador, Euclides Sánchez de la provincia de La Vega y los candidatos alcalde y otras posiciones menores. Allí, por supuesto, el presidente Danilo Medina nada más dejó ver su figura, no habló, no dijo nada, quien habló fue Gonzalo Castillo y también habló Euclides Sánchez. Eso, por supuesto, que ya vaticina que el presidente decidió que va a entrar en la campaña electoral, como ya se había dicho, a darle apoyo a los candidatos municipales del Partido de la Liberación Dominicana. Tiene un reto en La Vega el PLD y la corriente del presidente Medina porque esa ha sido una de las provincias en las que se ha suscrito una alianza amplia de la oposición. Sí, ahí va Ramón Rogelio Genao para competir con Euclides Sánchez y hay otras candidaturas que han sido negociadas, pactadas por un bloque de 11 o 12 partidos políticos. Exactamente. Entonces, tienen que emplearse a fondo para retener esa provincia. Euclides Sánchez ha tenido diferencias con el Partido de la Liberación Dominicana. Pero fue una diferencia más bien por la aspiración al comité político, que en esta ocasión no le eligieron y entendía que él tenía méritos suficientes. Y había dicho que renunciaba entonces a la Secretaría de Asuntos Gremiales y Profesionales. ¿Y renunció? Le dijeron que no le aceptaban y estaban en conversación. No sabemos qué ha quedado eso. Bueno, pero el primer lugar al que asiste el presidente de la República. Hay que decir que la ley electoral establece limitaciones para los funcionarios activos que manejan parte del presupuesto. Y porque, por supuesto, el presidente es uno de ellos, que no pueden hacer campaña electoral utilizando esos recursos. Bueno, ahí es que la Junta debe imponer su autoridad y definir con claridad qué se puede o no se puede. Porque siempre cuando los partidos están en el poder y cuando los presidentes son o candidatos o directos activos, hay esa línea muy fina entre lo que es un acto de Estado, de lo que es un acto político. Y se aprovechan de eso los partidos y los políticos. Bueno, los balagueristas vinculados al gobierno proclamaron a Gonzalo Castillo como su candidato a la presidencia de la República. Ese movimiento balagueristas auténtico. Exactamente. Modesto Guzmán, Alejandra Izquierdo, Claudio de los Santos y un grupo importante de dirigentes reformistas. Ahí está también el que está como presidente del Consejo de Droga en este momento, que fue presidente de la Liga Municipal Dominicana. No, pero él no está ahí. Ya tú dices que es primo de... De Amable... No, no, no. Amable Aristi no. Amable Aristi hizo su alianza, que es otro de los que hizo alianza con Gonzalo Castillo. Que es primo de abogado, un señor muy caballeroso, pero él no está ahí ya. No, no está ya en la Liga. En la Liga está Johnny Jones. Johnny Jones. Sí. Sí, sí, pero Johnny Jones... Ah, Johnny Jones estuvo. Ah, bien, bien. Claro, por supuesto. Yo pensé que tú decías el otro señor que es un primo de Amable. Bueno, y por otro lado, el Frente Amplio proclamó a Luis Abinader como su candidato a la presidencia de la República. Luis Abinader habló ya de dos tipos de aliados. De aliados sólidos, fuertes, que es una alianza a largo plazo con el Frente Amplio, que es uno de esos partidos. El Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido Dominicano por el Cambio. y la Alianza por la Democracia, que son los partidos que tienen una alianza fuerte, digamos, de largo alcance. Bueno, porque... Y él habló de la alianza de coyuntura. Sí, quizá Alianza por la Democracia, no sé si va a pasar al otro nivel que es el presidencial. Está claro que... No, pero ya ellos proclamaron a Daniel, a Luis Abinader como candidato a presidencia. El Frente Amplio ha sido coherente en eso, ha estado diciéndose mucho que es necesario esa alianza programática con miras, incluso a las presidenciales. Entonces, yo creo que ahí ya hay un... eso es un buen espaldarazo a Luis Abinader. Hoy lo iba a recibir el apoyo de Alfonso Rodríguez Cineasta, que tiene su propio movimiento. Ya, pero él no firmó un acuerdo con País Posible. No, 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 Alfonso, no. No, no. Bueno, quizá en una de las candidaturas, pero para nivel presidencial, hoy, va a darle el apoyo a Luis Abinader. Alfonso tiene su gente en el mundo del cine, la televisión. Uno podrá estar de acuerdo, no con él, pero es un candidato en un sentido que por lo menos es frontal. Él dice lo que piensa. ¿Candidato a qué? Sí, él... aquella ocasión, él se proclamó para ir a la presidencia, ha desistido mientras tanto. Pero digo que él dice lo que piensa, sin tapujos, y además, cosas que no muchos han hecho, él le dice, mira, esto es lo que yo tengo ganado, este es mi patrimonio, tanto de herencia como de lo que he hecho en el cine, y lo puso ahí. Sí. Entonces, muchos no se atreven a hacer eso. O sea, Alfonso es frontal, y eso yo creo que es plausible. Uno esté de acuerdo o no. Él tiene ideas un poco tremendistas en muchas cosas. Y por otro lado, el doctor Leonel Fernández hizo un pronunciamiento muy contundente con respecto al sistema automatizado de votación, y dijo que la consigna es que sin consenso no hay forma de poner en práctica el voto automatizado. Él se está llevando de lo que él llama como una resolución de la Junta, es un documento que la Junta emitió diciendo, que fue un error, por supuesto, que el sistema automatizado de votación se utilizaría solo si había consenso de los partidos. El problema va a estar a nivel semántico. ¿Qué es consenso? Porque sobre eso se ha debatido muchas veces, si consenso es que todo el mundo esté de acuerdo o es mayoría. Bueno, pero vamos a ver. ¿Consenso es mayoría? Si es mayoría, Leonel Fernández en estos momentos, el planteamiento de él y de otro de sus aliados como FDP está en minoría. Bueno, pero 17 partidos le dieron apoyo al sistema automatizado de votación y otros 5 se quedaron en reserva esperando la auditoría. Si consenso es mayoría, hay consenso. Entonces hay consenso. Ahora, si es unanimidad, no. Ya. Entonces, obviamente que todo esto implica que ya el país tiene claramente definidos los bloques de votación, que son dos en realidad para el caso de las elecciones congresuales y municipales, y son tres en el caso de las elecciones presidenciales, porque hoy vence el plazo para la inscripción de las alianzas, pero no parece que vaya a haber alianzas municipales. Yo no veo muy claro que sean dos nada más. Hay muchísimos vericuetos y alianzas múltiples. No, pero yo estoy hablando de grandes bloques, porque en realidad, si Leonel Fernández va como candidato presidencial, es un tercer bloque, porque está Gonzalo Castillo, está Luis Javier Ader. ¿En las presidenciales? En las presidenciales. Si Leonel va, pues sería un tercero. Pero después ya no hay ninguna otra opción. Bueno, está Guillermo y hay otro. Está Ramfi por ahí, el nieto de Trujillo. Ramfi Domínguez, José Rafael Domínguez, que se llama, le han puesto a Ramfi. Ya, sí. Y le han puesto a Trujillo también. Por cierto, que hoy se cumple un año más del crimen cometido por Ramfi y Trujillo contra los héroes nacionales que ajusticiaron a la dictadura. Una cosa cruel, fría, despiadada, porque esta gente estaba ya en poder de las autoridades. Fue torturada terriblemente y luego fríamente asesinada. ¿Pero de qué modo? Terrible. ¿Cómo hacía esa gente? Sí, hubo unos que le sacaron los ojos, le quitaron los testículos, se los pusieron en la boca. No, hubo de todo. Es muy fuerte hablar de eso a esta hora, pero hubo gente que le dieron a comer hasta vísceras de sus padres. Una cosa así. Sí, eso lo hizo Ramfi. Exactamente. Eso lo hizo Ramfi. Eso como recuerdo de ese fatídico 18 de noviembre de 1961. Todos los fatídicos que fueron esos 32 años, eso no tiene ningún ejemplo. Todavía hay idiotas que dicen que eso fue bueno, pero allá ellos. Bueno, hacemos una pausa. Bueno, hay que criticar y censurar y condenar, porque no tiene ninguna justificación la represión de que fueron víctimas, que fue víctima el grupo de campesinos del SEIBO, agricultores, que se sabe que han estado reclamando que se les asiente definitivamente en unos terrenos en los cuales fueron llevados por el gobierno en 1975. Hay una litis, una diferencia. Hay un señor que reclama propiedad o que si ellos se extralimitaron y ocuparon otra parte, pero bueno. El propio gobierno ya había nombrado una comisión que está encargada de buscarle una solución, una salida. Entonces, ¿qué sentido tiene que si esas personas venían de nuevo caminando para hacer una especie de vigilia como para que no se olvide su caso, que arremetieran contra esas personas de la forma tan violenta en que se hizo, golpeándola, hay gente que estuvo sangrando, otros fueron arrastrados. Uno piensa que quien ordenó eso, lo mínimo es que es enemigo del gobierno, porque ¿qué sentido tiene eso? Que no sea hacerle daño a esas personas, pero también de paso al propio gobierno. Eso por ese lado. Por otro lado, esta tarde, a las seis, como ha estado haciéndose en los últimos dos meses, habrá una vigilia, un plantón del movimiento de las personas, mujeres sobre todo, que luchan contra la violencia hacia la mujer. Este será un plantón especial debido a que ya la próxima semana será la gran marcha, el domingo, con motivo del 25 de noviembre. El 25 cae el lunes y será domingo. Bueno, entonces, hay advertencia porque algunas de las autoridades le han dicho a las mujeres, miren, no pueden contar con vigilancia policial porque eso está en Bromón, son 12 horas, ellas estarán ahí desde las seis de la tarde, van a pernoctar y hasta las seis de la mañana para permitir luego que ellos se retiran, que el que va a trabajar ahí entre y todo. Yo no veo tampoco necesidad de que a esas personas no se le envíen patrulla que vigilen, para mantener la seguridad y sobre todo la vigilancia en la noche, porque hay información de que podrían ir personas inescrupulosas a tratar de boicotear ese acto. Las autoridades que se eviten un problema innecesario y una situación que lo que va a generar sería una actitud crítica de gran parte de la sociedad y de rechazo, si agreden a esas personas que estarán hoy frente al palacio de justicia del centro de los héroes. Mira Gustavo, en el caso de los campesinos del CEIBO, el gobierno tiene que recuperar el diálogo con ellos. Ellos se retiraron de la comisión designada por el gobierno, en la que ellos dicen que se retiraron porque el director del Instituto Agrario Dominicano, en primer lugar, ha desoído las orientaciones de José Ramón Peralta, en primer lugar. Que habla por el presidente. Exactamente. Y que ha estado tomando decisiones que son contrarias al interés de esas comunidades campesinas, y que por eso se retiraron. Esa es la razón, además, por la que iniciaron una marcha que ahora fue reprimida por el gobierno. Por eso digo, no hay razones para que el gobierno no haga un intento por recuperar el diálogo con esos campesinos. Yo creo que eso ha sido una gran metida de patas, golpear a estas personas. Pero un abuso y lamentable que la solución sea darle palos. De ninguna manera. Bueno, la otra cosa es que para hoy, a las 8 y 15 de la noche, está anunciado en muchos canales de televisión, emisoras y en medios electrónicos, aparte de redes sociales, que el hombre dice va a hablar. Y es una promoción muy profusa, millones de pesos, evidentemente, se han gastado en esa promoción. Y hay mucha especulación de quién es que va a intervenir esta noche. Es una campaña de expectativa, en fondo negro, sí. Exactamente, de mucha expectativa. Y lo que se espera es que sea un político que hable. El anuncio da la impresión de que es un político. Pero, evidentemente, para nosotros no se trata de un político. Porque han dicho muchos nombres. Han dicho que David Collado, que Omar Fernández, que Leonel Fernández, que Gonzalo, no sé. Puede ser incluso que sea algo comercial. Hay también otra campaña que llamó la atención, con unas grandes vallas, que ponen un gato como vestido de candidato. Y entonces se averiguó, nosotros averiguamos, es una campaña de promoción publicitaria. De promoción publicitaria comercial. Puede ser también que esto sea lo mismo, igual, tú sabes. Bueno, yo tengo entendido, creo que eso va a ser una gran casa licorera, que va a ser un anuncio importante, comercial. Bueno, ya el que ideó la campaña ha dado en el clavo porque hay expectativas. Tú sabes que hubo un caso histórico aquí que se comentó mucho. Cuando, semanas antes de que viniera la expedición, que vino por Playa Caracole con el coronel Camaño, liderándola, hubo una campaña por un producto, y decía, el hombre vino con las botas puestas. Y eso después desató mi investigación del ENI. Porque creían que, hubo quien que hizo vincular una cosa con la otra y nada tenía que ver. Pero tenemos más de una semana con ese tema. Porque hay muchas vallas en la ciudad. Es una campaña cara, se ha invertido mucho. Es una campaña muy cara. Y una gran cadena de medios también, que eso cuesta dinero. Pero es comercial, es la información que tenemos. Nos sorprendería si se tratara de un político. ¿Y qué político es? Bueno. Que tiene tanto dinero. Porque la Junta Central Electoral tiene que contabilizar los fondos utilizados en una promoción. Tú sabes que hay un límite para eso. Sí, sí. Las casas comerciales no tienen límite para eso. No, eso al contrario. Entonces hoy las páginas. Las casas comerciales. Oye, hoy se robaron. Eso ayuda a la economía que inviertan. Se robaron las páginas, las portadas de todos los periódicos. Las compraron, las compraron. Las compraron. Pero además, no solamente que las compraron por delante, sino también por detrás. O sea, la tapa y la portada. La tapa y la portada, así como quiera. Así que, pero parece ser que es una casa comercial, Gustavo. Bueno, nada, la gente estaba pendiente de esto. En principio se había dicho que era a las 10 de la noche, luego se bajó la hora. No, a las 8 y 15. Muy claro. Sí, no, pero antes en un momento se dijo que era a las 10. No, no, pero todo el tiempo las campañas, las vallas publicitarias decían 8 o 15 de la noche. Pues ahí está. Esa y la valla del gato han llamado mucho la atención. Un gato ensacado que anda por ahí. Pero vamos a ver un reporte que tiene nuestro compañero Aldo Rodríguez Villueta. Sobre Chile, que se cumple un mes de toda esa protesta. Sí, en la calle. Este lunes 18 de noviembre se cumple un mes desde el inicio de lo que aquí en Chile se llama Chile despertó, que es la protesta ciudadana. Los ciudadanos protestando en las calles de las ciudades chilenas desde hace un mes en demanda de una nueva constitución. En demanda de la distribución de la riqueza, de una carta magna que refleje que la riqueza de Chile se reparte y no existen esos desniveles que ha mandado la gente a la calle en rechazo a la pobreza de tantos y a la riqueza concentrada en pocas manos. Este lunes 18 de noviembre se espera que sea una jornada de paz durante la mañana, durante la tarde. No se sabe exactamente qué sucederá en la noche. En la mañana ya han comenzado a funcionar la mitad de las 120 estaciones del metro que fueron destruidas o afectadas de alguna forma durante la protesta. El funcionamiento de 53 de ellas, ya reparadas, da una sensación de mayor normalidad. Pero es una jornada que aún ha comenzado, aún no se sabe cómo va a terminar. Para la República Dominicana de Santiago de Chile, acento, Aldo Rodríguez Villonta. Bien, qué bueno. Muchas gracias, Aldo, por ese reporte. Hoy es una fecha patria para Chile, 18 de noviembre, ¿no? Sí. O es en noviembre. Creo que se cumple algo. Sí. No recuerdo. Bueno, hacemos una pausa, señores. En algún momento retornamos. Vamos al compañero Máximo Laureano, directamente desde la ciudad de Santiago de los Caballeros. Saludos, gracias. El presidente de la Milo Medina, como usted mencionaba, me estuvo por la rega. Estuvo en un acto de presentación de candidatos a cargos municipales y también a un pan de la candidatura a senador de Euclides en La Vega. Ahí también estuvo Gonzalo Castillo y me han enviado alguna fotografía sobre ese acto que fue masivo. El presidente también estuvo en Licea y al medio compartiendo y haciendo contactos con algunos dirigentes de esa zona de Santiago. O sea, que el presidente ha iniciado los recorridos y los encuentros con los dirigentes de la PLD y apoyo a sus candidatos, sobre todo en esta zona de Cibao. Ahí estuvo discurso. Ahí estuvo discursoando el senador de La Vega, también Gonzalo Castillo. Dijo algunas palabras ahí, entre ellas de esta cuenta que dice, que una vez sea presidente, seré el garante de la continuación y ampliación de la obra de gobierno que inició hace siete años el actual presidente, Danilo Medina Sánchez. Pasamos a Santiago, ya es un hecho, es oficial, la candidatura alcalde por el partido revolucionario moderno del diputado Ulises Rodríguez Guzmán. Ulises fue diputado 2006-2010, luego estuvo fuera los seis años y regresó en el año 2016 y volvió a ganar en la secundación 3 de Santiago. Aunque había estado, había anunciado su interés en buscar la candidatura al senador por Santiago, pues ahora es el candidato alcalde. Ocurre que el PRM se había reservado tanto la candidatura al senador como alcalde, buscando hacer algunas negociaciones, pero no hubo negociaciones para la candidatura alcalde, así que Ulises Rodríguez ya es oficial el candidato alcalde por el PRM en Santiago. Y con Ulises, pues ya se completa el cuadro en los partidos principales, es decir, los partidos que tienen más presencia. El PRM obviamente, abuelo Martínez, buscando la reelección, el PRD ya anunció que eligió a Gilberto Cerullo, quien va a intentar regresar a la alcaldía de Santiago. El PRSC llevará a Papito Cruz y ahora se completa con el PRM Ulises Rodríguez Guzmán. Está por verse si el Frente Amplio va a apoyar la candidatura del PRM, o si llevarán algún candidato independiente, no lo sabemos hasta ahora. Y Alianza País también llevaría alguna candidatura en las elecciones pasadas. Alianza País llevó un candidato independiente. Así que hay que esperar a ver si ellos se adhieren a otro grupo político o van a llevar una candidatura. Cierro con algo sobre la escuela profesora Mercedes Altagracia Cabral en Guayabal, municipio de Puñal. Señores, allí se está haciendo una rifa. El cuerpo docente está haciendo una rifa para poner un alucinio en el techo porque la escuela que se inauguró en 2013 está filtrando y pone en riesgo a quienes ocupan esta escuela. Ellos me han informado que han pasado la información al ministerio, que el ministerio en ocasión le ha dicho que no hay dinero, que eso se obtenga hacienda, pero el caso es de riesgo para los que se alojan en esta escuela. Bueno, Máximo, muchas gracias Máximo por el reporte. Vamos a ver qué pasa con lo del Guayabal. Él no está escuchando nada. Bueno, muchas gracias a Máximo Laureano. Señores, gracias por la compañía. Se nos acabó el tiempo. Hasta mañana. ¡Gracias!